Oye, helelelele, maldita envidia, oye, puta hipocresía que nunca se ve Siempre de mí ellos van a hablar, siempre de mí van a buscar Se fijan si ando bien o mal, no oye, luz de bajo mundo Voy con todo, no se van a resistir, aunque les duela sigan me viendo mal Aunque la peste me la tiren hacia mí, no oye, yo voy a seguir Y todos que se jodan, que se jodan, no soy moneda de oro pa' caer bien Y todos que se jodan, que se jodan, no soy moneda de oro pa' caer bien Y todos que se jodan, que se jodan, no soy moneda de oro pa' caer bien Y todos que se jodan, que se jodan, no soy moneda de oro pa' caer bien Maldita envidia. Puta hipocresía Paldita envidia Puta hipocresía Siempre de mi ellos van a hablar Siempre de mi van a buscar Se fijan si ando bien o mal No oyen los de bajo mundo Hoy con todo no se van a resistir Aunque les duela sigan bebiendo mal Aunque la peste me la tiren hacia mi No oyen yo voy a seguir Y todos que se jodan No soy moneda de oro pa' caer bien Y todos que se jodan No soy moneda de oro pa' caer bien Y todos que se jodan No soy moneda de oro pa' caer bien Y todos que se jodan No soy moneda de oro pa' caer bien Y todos que se jodan Y todos que se jodan No soy moneda de oro pa' caer bien Y todos que se jodan 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 Y todos que se jodan